Bueno, hola muy buenas a todos chicos y chicas de youtube Pues bueno, lo que os quería decir en este vídeo Pues solo un aviso, ¿vale? Sobre, pues sobre esa área y demás Y también para pediros disculpas por no haber podido subir vídeo Pero bueno, pues he estado haciendo un curso, ¿vale? Para sacármela eso porque no me la he sacado Entonces pues por eso el último año no me lo saqué Entonces pues por eso he estado haciendo un curso Para sacarme el último año del hecho que me he quedado Y ya pues, pues eso puedo deciros que como he estado estudiando y demás No he podido subir el vídeo, ¿vale? Pero bueno, esta semana santa voy a intentar subir todos los vídeos posibles que puedan Quiero deciros también que a partir de ahora En las series que hagan, ¿vale? De lo que sea, de Shadami, de Sonado, de lo que sea Pues las voy Perdón, las voy a hacer hablando Es decir, pues no sé Por ejemplo el capítulo, yo que sé, habla Sonic Y dice, dice Shado, ¿por qué no vamos al parque, ¿vale? Pues en vez de describirlo en el contexto narrador Pues las imágenes, si las voy a sacar, las voy a poner en el programa Pero en vez de tener sexto, pues va a tener voz O sea, en mi audio, ¿vale? Voy a hablar yo Y bueno, pues como soy una chica No me critiquéis por las voces que no me van a salir Igual vale, nada Pero se intenta, ¿vale? Y además yo lo que quiero es Pues entreteneros y haceros pasar un buen rato Y luego, pues Pues a partir de ahora todos mis vídeos voy a hablar No os voy a mostrar mi cara Bueno, si queréis En algún vídeo, o sea, si queréis Me decís Vete tu cara, vete a la Lo podéis intentar, ¿vale? Pero bueno, no os prometo nada Pues eso Ahora también Os quería comentaros también el tema de De que hice un vídeo Que era Perdónos por los coches ¿Vale? Ya Vale Hice un vídeo De mis dibujos de Sony ¿Vale? Que os mostré la carpetita que era de color morado y todo eso Y bueno, he decidido Que voy a volver a hacer los dibujos Porque Pues no me quedaron tan bien Y voy a volver a mostrar Ese mismo dibujo Bien hecho Y pues Mejor coloreado Mucho mejor Y vamos Porque dibujo muchísimo mejor que antes Entonces Pues quería mejorar Y había algunos que ni pintaban nada Así que Pues por eso Lo voy a volver a hacer ¿Vale? Y Y bueno Y me tenéis que decir En los comentarios Si queréis que os muestre Más dibujos de Sony Porque tengo un montonazo Y yo no sé Que después Si muestre Todos los dibujos de Sony Que te Yo los muestro Tengo de Sony Tengo también De otras cosas No sé Algunos de Dragon Ball Tengo también Muy pocos de Pokémon Muy poquitos Pero sí Algunos tengo Y el resto Pues no sé La mayoría son de Sony Entonces Y Y También tengo Más comics Que no están terminados Todos Hay algunos que sí Entonces Que ahora yo Pues también Lo pongo O sea Lo meto Lago la foto Como estoy diciendo Con el de Chedad Mi Amor Prevido Y Lo subo Con mi audio Como el otro Y si Eso Y lo ven Si queréis Y El de Chedad Mi Romante Prevido Pues Si me quedéis O sea Si queréis Si queréis También Que lo subo Pues Voy a tener que esperar Un poquito Porque También Lo Lo quiero intentar Terminar De dibujar Porque tampoco Lo he terminado Y entonces Tengo un lío En la cabeza Que es Increíble Entonces Pues Lo primero que voy a hacer Va a ser eso Que voy a Vale Que voy a A volver a hacer Esos dibujos Que he dicho Os los muestro Y vale Eso va a tener Parte 1 Parte 2 Vale Me dijo Sali parte 1 Me dijo Sali parte 2 Vale Vale Y vamos a hacer Una cosa Vamos a intentar Distribuir Ahora que Llegan las vacaciones Bueno Bueno El día de semana santa Bueno En verano Si tendremos tiempo Pero ahora En semana santa Pues Vamos a hacer una cosa Cada día Voy a Subir una cosa Diferente Por ejemplo Empiezo Desde hoy Que es viernes Que bueno Hoy subiré Esto a visa Y bueno Y los viernes Lo que voy a subir Va a ser Pues Por ejemplo No sé Podéis ponerlo en los comentarios Si queréis también Pero bueno De todas formas Os lo digo Y si no Pues me deis vuestras ideas Si queréis Los viernes Tenía pensado Subir Eh ¿Cómo es esto? Sí Los viernes Tenía pensado Subir Lo que es el fin de semana Vale Los viernes No se lo digo Eh Pues de cosas De dibujos ¿Vale? Eh Muestro mi Pues mi dibujo ¿No? O muestro Yo que sé O si queréis Aprender a dibujar Algo Me lo decís Y digo Ah pues mira Pues enseñar a dibujar Yo que sé A Sony O a Shadow Y yo pues lo hago Y lo enseño así En la cámara Como lo he hecho Y si queréis Pues aprendí de mí ¿Ok? Si queréis Luego El lunes Pues podría subir Algún Alguna serie Algún capítulo De alguna serie Los martes También va a ser Otro capítulo De otra serie Los mercoles También Los jueves Yo creo que Pondría a lo mejor Por saludos Y así Otro vídeo Pues que Que suba No sé La verdad Es que los jueves No tengo mucha idea De que podría subir Y ya está Y así sería La distribución Si os gusta Pues me lo decís En los comentarios Si no Pues 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 me decís No no Pues preferimos Que Que lo hagan así O No sé qué O Me pone los comentarios Y ya está Y ya está Chicos Que Por lo todo Nada más Que hacer ahora mismo Que Me voy a poner A A A dibujar Los dibujos Que os dije Y ya está Y Y a ver si me da tiempo A subir hoy El primer vídeo La primera parte De los dibujos De Sani Remasterizados Si se puede decir Y ya está Que Espero que os haya gustado Suscribiros Los comentarios Y darle a like Chao Bueno Antes de irme Un momentito Decidme en los comentarios Si os gustaría Que Volviese Porque yo creo que Se me han Desuscribido Que no sé Podéis ver Bueno Que se han quitado Mucho del canal Porque Subían Pues Historias Con Con La De Barbie De Lo que Queráis Vale Y Hasta que Les despido Aquí Y así Espero que os haya gustado Suscribiros Comentarios Y darle a like Chao Chicos Besitos